bienvenidos el día de hoy vamos a hacer este rico chocoflán con cajeta voy a comenzar engrasando el molde donde lo voy a hornear le voy a poner poquito aceite y con una servilleta le voy a tallar alrededor todo que quede bien engrasado ustedes pueden usar de otro engrasador no importa nomás lo que importa es que quede engrasado miren y aquí al molde le voy a poner cajeta en esta ocasión yo le voy a echar la cajeta porque también las personas utilizan caramelo que es azúcar la sin caramelo hasta que se derrite pero ahorita yo voy a usar esta cajeta porque queda bueno también así les voy a enseñar cómo es que sea así y para la mezcla del flan voy a utilizar una lata de leche evaporada también voy a ponerle una lata de leche condensada también le voy a poner media barra de queso crema le voy a poner tres huevos ya por último le voy a poner un chorrito de vainilla y ahora vamos a licuar todo y una vez que ya está bien licuado vamos a pasarlo al molde y una vez que ahora tengo ahí la mezcla lo voy a tapar con un pedazo de papel aluminio y una vez que ahora tengo ahí la mezcla lo voy a tapar con un pedazo de papel aluminio y ya que lo tenemos tapado lo voy a poner aquí en un recipiente lo voy a cocer a baño maría y ahora le voy a poner agua caliente más o menos como hasta la mitad del molde y el horno ya lo tengo precalentado a 350 fahrenheit ahora lo que voy a hacer voy a meter el flan por 40 minutos y lo vamos a sacar y para el pastel de chocolate o para el pan voy a utilizar este miren lo voy a poner aquí en un recipiente miren y aquí están las instrucciones atrás pero yo nomás no le pongo los huevos le pongo lo demás ahorita les voy a enseñar le voy a poner una taza de leche también le voy a poner media taza de aceite y ahora mezclamos todos los ingredientes miren la mezcla ya está lista ya pasaron también los 40 minutos vamos a sacar el flan y ahora lo vamos a destapar con cuidado porque está caliente y ahora le voy a poner el pan de chocolate pero se lo voy a poner con mucho cuidado para para que no no dañar el flan y ya que le puse el pan de chocolate lo vamos a tapar otra vez y lo voy a llevar al horno por 40 minutos bien ya pasaron los 40 minutos vamos a ver si ya está bien cocido ahora con un palillo lo voy a calar a ver si ya se cocinó bien no miren como pueden ver le falta un poco así que lo voy a meter por unos 15 minutos más y pues vamos a ver a ver si ahora si está bien cocinado vamos a calarlo con el palillo miren ahora si salió limpio ya está ya está bien cocido ahora lo que voy a hacer voy a dejar que se enfríe por unos 20 minutos antes de sacarlo del molde y ya miren ya se enfrío un poco ahora lo vamos a sacar del molde le voy a poner una charola que no lo voy a poner y lo voy a dar vuelta rápido y miren ahora si vamos a quitar el molde miren nada más que chulada de chocoflan de cajeta miren como quedó quedó bien pero les recomiendo que lo dejen enfriar bien antes de sacarlo porque me andaba quedando un poco medio feo de abajo porque lo saqué todavía tibio pero como tenía prisa lo saqué de una vez ahora lo que voy a hacer lo voy a llevar al refrigerador ahí lo voy a dejar por un par de horas antes de poderlo comer y pues ya una vez frío voy a partirlo para que lo vean como quedó miren nada más que chulada de chocoflan así que ya vieron como hicimos la receta queda bien buenísimo por si quieren hacerlo háganlo y nos vemos en unos días con un nuevo video